Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pelotazo en la Cara. Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra Tricolor. Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho. ...con el consentimiento y con la confianza del socio. Ya, ahora responde a mi pregunta. Si hay elecciones, ¿va a ser usted el candidato en la lista, Rafael Verduga? No, siempre nosotros como grupo de trabajo, nuestra cabeza de grupo siempre fue Rafael Verduga. Ya no está pues para candidato a presidente, Matías. Sí, pero no se sabe si se va a poder postular o no. Es que primero él no se va a poder postular. Si no se puede postular... No deberían ustedes insistir, eso es un error. Sí, por supuesto, pero te voy a repetir. A ver, nosotros... Contésteme, ¿usted quiere ser o no? Sí, no tengo ningún tipo de problema. Así se lo proponen, por supuesto. Exacto, sí, claro, claro que sí. O sea, está Munir, Masú, que también siempre ha sido una de las cabezas del proyecto. Perdóname, sin desconocer el valor de Munir. En todo cuerpo, colegiado u órgano electoral, cuando el presidente no está, debe asumir al vicepresidente. ¿Para qué estaba usted? ¿Sólo para darle lo que le daba a esa lista, peso fútbolístico y prestigio? ¿O para eventualmente asumir la presidencia si no puede estar el presidente? No, a ver, yo me involucré en primer lugar porque me encantó el hecho de poder llevar a cabo de la parte deportiva el proyecto que tenemos o que teníamos ahí como grupo. Ahora con la voz razón si es presidente, pues, Matías. Y si se llega a dar, primero tiene que haber elecciones, que los socios tienen que elegir elecciones. Si hay elecciones, sin lugar a dudas, y te lo digo acá, que Rafael, si no llega a poder, seguramente va a ser Munir, Masú, o yo. Vuelvo a repetir la pregunta. Aún si llegue a poder, por Dios, entiendan. Ese es un error, porque significaría que se le ha dado el giro de hacer elecciones para volver a lo mismo que fue conflicto. ¿Qué es lo importante en el planteamiento de ustedes? ¿El proyecto que habían levantado o la persona que lo lideraba? Es más importante el proyecto. La persona que lo lideraba no puede estar y está nada menos que un deportista y un profesional de sus características, que es, perdóneme, sin ánimo de elogio, es un lujo. Mucha gente se quisiera tener un futbolista como lo que fue usted en el ídolo, como lo que sí usted en su vida privada, que además es un ejemplo de deportista y honestidad de presidente de un club, no joda. Perdóneme la expresión. ¿Ok? Entonces, usted, si se lo proponen, desde luego, pero que se lo propongan, usted debería asumir. A ver, hoy en día nuestra cabeza, y Carlos, le soy sincero, o sea, es generar o tratar de concientizar de que nosotros somos la solución y que se hagan las cosas correctas, como se tendría que haber hecho desde un principio. Que lo decidan en elecciones los dos. Si hay elecciones, seguramente serán munir o seré yo el tema de que lidere la lista de nosotros. Yo entiendo que usted abra el abanico para dos. Mi opinión es que van a perder las elecciones si no es Matías Ollola. ¿Quieren ganarla? Ok. Denle, ¿ya? Yo comprendo que este señor es muy delicado y muy caballero, y esta decisión no depende de él. Buenas noticias para los socios afuera, antes de entrar al fútbol. Barcelona cerró una gira en Estados Unidos para el mes de junio. Apenas termine la primera etapa de Liga Pro. La gira incluye tres amistosos. Van a New York, van a Connecticut y van a Patterson. ¡Oh, Dios mío! ¿A dónde? A Patterson. Patterson, no conozco a Patterson. ¿Dónde? Patterson. ¿Dónde? ¡Está para yo! 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 Tres amistosos para los socios de Barcelona Sporting Club de Estados Unidos en el mes de junio, cuando termine la primera etapa de Liga Pro. Hubo un momento que el loco Alves me quiso boquillar a mí. En una yo estoy defendiendo, estamos defendiendo un córner. Yo llego a Zona, el hombre poste, yo Zona. Siempre manejaba esa parte. Y él me quería anticipar. Y él estaba que me ponía la mano en el pecho. Amigos, no te miento que le di así. Así, como te digo, así. Le di en la mano. Le saqué un ratón. No sé si tú sabes qué es lo que es ratón. Sí, le saqué un ratón. Del golpe que le di en la mano. No me vuelvas a tocar, la próxima te mato, le digo. No me vuelvas a tocar. Y ahí nunca más se acercó por ahí. Nunca más. Porque lo que pasa es que yo en la cancha, amigo, no regalo nada. Te transformas. Es mi plata, es la plata de la comida de mis hijos, es la plata de la comida de mi familia. Cada quien pelea lo suyo. Porque tú no vas a venir a robar a fácil a mí. Le digo, no. Aquí yo te muerdo, hermano. Yo aquí, eso sí, la pelea conmigo es peleando. Aquí no te voy a regalar nada. No que tú quites nada, amigo. Después te doy la mano si que quieres. Ahorita, hermano, somos rivales a morir. Entonces, aquella vez recuerdo que jugamos en Porto Viejo. Y sucedió eso. Sucedió eso con él. Y la verdad que respeto y admiración para todos. A Barcelona lo quieren hacer aniñado. Dicen que Barcelona, y puede ser, que Barcelona es la placenta de Real Madrid, que Barcelona es más grande del sol. Porque Barcelona parió de la misma placenta del Real Madrid, de Boca Junio, de Flamengo. El miércoles juega con Talleres de Córdoba, y el sábado juega con Deportivo Cuenca. El primero es lo que vale. Y pasado mañana, Barcelona juega con Deportivo Cuenca. Ahí pone cañones, Cafín. Hoy juega, hoy juega. Pone la infantería más pesada. Y cuando llegue el miércoles, trata que también esté la mejor batería del Barcelona Sporting Club. Señores, Barcelona es un equipo que no se vende por el campeonato. Barcelona no es un equipo que se vende por la ley. Se vende cada momento de la manecilla, del reloj. Ahorita se está vendiendo Barcelona. Ahorita la venta de Barcelona, si lo sacamos a la bolsa de valores, es pobre. ¿Por qué? Porque todos nos hacían con la ilusión que cuando vimos el primer tiempo, Barcelona debía haber ganado los partidos contra Cobresal. Por eso que el cuachada, todos nos han obligado a criticar al entrenador. Cuando se armó la gran plantilla, porque esta plantilla puede ser cotejada tranquilamente como una de las mejores 20 de la historia, por los nombres que tiene hoy Barcelona. No, la de Alfaro era buena. Estoy diciendo una de las 20 mejores plantillas de la historia. Y la criticaba. Tiene que ir tu día. Y bueno, familia Barcelona, muchísimas gracias por haberme apoyado hoy en este video. Espero que les haya gustado mucho esta información. Por favor, no te ganas de seguirme apoyando. Comparte con tus amigos, con tus amigas. Un grandísimo abrazo a la distancia como siempre. Y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos mi Barcelona!